Las personas no están muy empolgadas con el desarrollo de la selección y del país también Entonces creo que eso disminuó un poco el clima de la fiesta, ¿no? El Brasil jugando y tal, pero las personas acompañan, asisten Eso es bueno, porque creo que es una cobranza, ¿no? Para el equipo y para el país de mejora Bueno, lo que Artur está explicando y en realidad le hablamos antes Nos explica un poco la situación real que existe aquí, no solamente en Río, sino en Brasil prácticamente Que el clima no es tanto por la situación real económica del país Igual el brasilero, por ser brasilero, siempre acompaña a su selección Igual hay gente que va a la Copa, pero no es el mismo clima que se tuvo en años anteriores Es decir, en Copa del Mundo, Olimpiadas...